les va a pasar a ustedes me ha pasado muchas veces los otros días me pasó y todavía me sigue pasando que vamos a suponer que yo le hago a un artista un video porque era mi hermano H3 es mi hermano y me da el artista 5 mil dólares y le hago un clase de video que yo no gane un carajo porque yo quiero que quede bien quiero coger fama, quiero que la gente hable de mí y después hacemos dos o tres videos el artista me promete, lo jura por su hija por todo el mundo que él va a hacer el video carro lo va a hacer conmigo y no lo termina haciendo conmigo lo termina haciendo con otra persona quizá va a hablar mejor que yo que tiene el pelo más lindo que yo que quizá el tipo es más atractivo hablando y atrayendo a la persona se jodió y se olvidó con aquel en 50 mil dólares en 20 mil, pues qué pasa yo le había hecho un video 5 mil dólares y quedó bueno ahora esa persona le hizo el video en 20 y le quedó chévere pero el tipo sabe que con 20 yo hubiese explotado todo esto lo hubiese hecho mejor una oportunidad se abrió tan grande ahí para ustedes o sea, literalmente ahí tú no puedes sentirte triste porque ahí tú lo hiciste un logro ahí es donde tú vienes y puedes subir a 10 mil dólares con esa persona o yo como yo soy un hijo de perro yo lo subo a 25 y me ha pasado no voy a decir nombre artista pero si ustedes ven mi carrera al principio artistas que sí nos llevábamos bien y todo y todavía todavía tenemos una relación empezamos así y cuando ellos hicieron ese rol yo les subí el precio a lo mismo que le cobraba el gringo o el rubio o el bonito que ellos parece que no sé si les gustaba físicamente no sé y yo ahí fue que yo empecé a subir saludo mi nombre es José Valle Ferrer y les presento a Creative Film Academy en esta academia puedes aprender sobre cómo realizar videos cinematográficos de la forma más fácil nada de complicaciones y todo al grano con más de 90 cursos y mensualmente creciendo tendrás acceso de por vida aquí aprenderás todo sobre qué equipo comprar cómo usar ese equipo qué luces usar cómo hacer un video con tu celular o con tu cámara profesional y aprenderás todo sobre el negocio cómo abrir tu propia compañía qué hacer si estás empezando y no tienes cliente y no conoces a nadie cómo escribirle un email o cómo conseguir clientes nuevos para que pueda empezar a hacer dinero todo sobre cómo empezar en cero y llegar hasta seis dígitos de ingresos como lo he podido hacer yo también te enseñaré cómo mercadearte en las redes sociales de la forma correcta sin que gastes dinero únete a nuestro curso y también tendrás acceso a nuestro Facebook privado la cual tiene mucho valor y tenemos cientos de estudiantes que se ayudan uno al otro también aprovecha el descuento de estudiantes que tenemos con Adobe Premiere que con el ahorro que tienes en cuatro meses ya el curso te está saliendo gratis también tienes el derecho a ir a nuestras firmaciones donde podrás aprender y cómo es que se hace una firmación real y si no estás convencido entra aquí a mi entrenamiento gratis de 30 minutos donde te enseñaré mis 10 trucos a cómo realizar el video cinematográfico y te daré 5 pasos a cómo llegar desde cero a seis dígitos de ingreso también tendrás un descuento excelente para nuestro curso completo bueno te veo allá ¡Gracias! ¡Gracias!